para hacer unas deliciosas y crujientes flores de carnaval necesitamos 100 gramos de harina un huevo 200 mililitros de leche ralladura de limón una pizca de sal y un chorrito de licor en este caso he usado 43 necesitaremos también algo de azúcar para rebozarlas al final el proceso es de lo más sencillo comenzamos mezclando y homogeneizando bien todos los líquidos es decir el huevo la leche y el chorrito de 43 cuando esté bien mezclado añadimos los sólidos es decir la harina la sal y la ralladura de limón ya sólo queda mezclarlo bien y dejarlo reposar entre 5 y 10 minutos mientras reposa vamos preparando abundante aceite para freír e introducimos en ella los moldes para que se calienten bien cuando esté bien caliente escurrimos bien el aceite del molde lo introducimos un par de segundos en la masa volvemos a escurrir bien y lo metemos al aceite cuando han pasado unos segundos dentro del aceite meneamos hacia arriba y hacia abajo el molde hasta que cae la flor cuando esté bien dorada la sacamos sobre papel absorbente y es importante volver a meter el molde en el aceite no debemos cubrir el molde completamente de masa ya que se metería hacia adentro y sería imposible despegar la flor ya sólo queda rebozarlas bien en azúcar y listas para comer